muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online hoy preguntario 53 mil suscriptores creo que estoy reventando el enfoque de la cámara troleo a mi cámara muchas gracias de verdad todos saludados yo me doy saludado por todo a mi mandame un saludo te saludo a ti también jartible con cosa despertible y nada quería empezar este vídeo diciendo que estoy súper sorprendido por las críticas los comentarios que han tenido el vídeo del análisis del ficus decapitado me lo pedisteis vosotros ya vi por qué no nos explica por qué lo tuvisteis que decapitar las decisiones y tal y bueno yo lo hice yo suelo responder a vuestras peticiones aunque no siempre a la velocidad que os gustaría también para cuando los bosques que faltaban pues hice el vídeo y mientras hacía el vídeo estaba pensando dios mío verán los comentarios cuando vean la gente que estoy media hora charlando nada más delante de fotos 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 y qué aburrimiento que asco de ahí trabaja un árbol coge un alambre hijo a cargo que se dice aquí bueno pues no pues no yo nunca había leído tantos comentarios de david el mejor vídeo de la escuela de bonsai online me alegro que os guste mira yo cuando empecé la escuela de bonsai online lo hice haciéndolo desde el principio bueno mentira el primer trabajo fue el injerto sobre la rama o sea la rama grande del ficus que fue un poco para llamar la atención y luego ya empecé la escuela de bonsai online sobre lo básico que es bonsai de la ubicación el riego que son las primeras preguntas cuando uno tiene un bonsai y no tienen idea que donde lo pongo y cuando lo riego eso es lo primero que tienes que saber y entonces bueno pues así empezó todo y no me quiero enrollar que luego me pongo y me pego diez minutos hablando qué pasa yo antes trabajaba en una revista especializada tenía mi tienda hacía demostraciones talleres cursos tal y me estaba trabajando durante años una trayectoria como bonsai está profesional dentro de la sobre todo dentro de la publicación especializada que es lo que a uno le da un poco más de nombre no a la hora de que lo tengan en cuenta para trabajar colecciones privadas o hacer demostraciones cursos talleres y tal la revista especializada pinchó no por mi culpa no es malo la revista especial de hecho la editorial pinchó lo que pasa que las revistas que daban un poco de beneficio como estas de bonsai que somos una minoría ruidosa pero minoría tuvo que cerrar y se tuvo que mantener solo a base de las grandes publicaciones que dan grandes beneficios eso es así eso es negocio hay que ser comprensivos y entender que lo que no genera rendimiento pues hay que dejarlo a un lado y dedicarnos sobre todo en tiempos difíciles a darle fuerte a lo que realmente funciona porque digo esto cuando yo empecé la escuela de bonsai online al principio iba la cosa muy bien en la escuela estaba teniendo mucho que hacía muy rápido no estaba teniendo mucho mucha difusión muchas visitas mucha gente que le gustaba mucha gente agradecida gracias a vosotros por cierto a los que sabáis los que estáis ahí desde el principio me acuerdo por ejemplo de de raúl andarcio de venezuela que fue de los primeros preguntarios estaba siempre 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 hay gracias raúl y mucha más gente pero es que se me ha venido a ser en la cabeza gracias y yo una cosa esto voy a contar algo que es totalmente privado una conversación privada entre mi mujer y yo al principio de la escuela de bonsai online yo me preguntaba tenía una una sensación así extraña porque todo esto es nuevo para mí yo no soy yo soy un poco trollodita yo no soy de internet ni de redes sociales ni nada y yo le preguntaba a mi mujer estaré metiendo la pata estaré perdiendo el respeto que me he ido ganando durante estos años trabajando en revistas especializadas llevando museos colecciones particulares y todo este rollo haciendo vídeos para gente que se inicia en youtube que aparte es un formato que a los youtubers la verdad que en principio no se les respetaba mucho y ahora sí parece que empieza a reconocerse esto como como una profesión o en mi caso como una plataforma para poner unos vídeos que respaldan lo que hay todo lo que hay detrás de la escuela de bonsai online y entonces mi mujer me dijo que en absoluto que aunque antes hiciera trabajo antes hiciera trabajo más técnico que es a lo que viene esto como diseños de juni pero es mucho más avanzado y cosas así perdón no hay nada más importante que ayudar a la formación de la gente que se inicia la gente los novatos de hoy son los bonsaiistas del futuro ese va a ser el nombre de mi próxima novela los bonsaiistas del futuro así rollo así como los bonsaiistas del espacio con las antenitas divago pues entonces tenía una sensación así de estaré haciendo las cosas mal estaré perdiendo el poquito respeto que me haya podido ganar en estos años trabajando de forma profesional en publicaciones y tal y entonces al principio tenía un poco esa sensación pero se me pasó eso ya la verdad es que no sé en qué momento pasó al olvido cuando me pedisteis que hiciera el análisis del ficus y es por eso estoy soltando este pedazo de ladrillo yo pensaba que en base a ese rescoldo que quedaba en mi cabeza de que pensaba al principio que estaba haciendo que podía estar haciendo las cosas mal y al revés estoy encantado con lo estoy haciendo y con la respuesta de la gente pues pensé que en un vídeo técnico como es el del diseño el análisis del diseño del cicus pues habría gente que no lo entendería hoy a la vida esto no es asequible para todo el mundo todo el mundo tiene un bonsai grande o un bonsai ramificado tal si pensé que esto no iba a gustar pues no quiero confesar que estoy sintiéndome mucho más cómodo haciendo por ejemplo mierditas así con todos mis respetos con todos mis respetos estoy sintiéndome mucho más cómodo trabajando para vosotros en proyectos que se inician con la ilusión de ver germinar las semillas como en el caso de las wisterias con ilusión de del bonsai cero como va creciendo como en dos años están ya espectaculares todo eso que entrando en trabajos técnicos que lo que antes quizás me satisfacían más así que vosotros me habéis cambiado para bien es un poco la conversación de un poco monólogo de jack nicholson es mejor imposible cuando decía tú haces que yo quiera ser mejor persona no bueno pues vosotros habéis conseguido que yo me retrotraiga y vuelva a los inicios ponga los pies en el suelo y quizás mi meta o mi mi satisfacción no se base en hacer grandes trabajos bonsaísticos técnicos muy profesionales y admirados por los grandes maestros habéis conseguido que a mi satisfacción sea trabajar siempre desde la base no siempre trabajar desde la base para hacer arbolitos donde vamos a ir viendo su evolución a lo largo de los años eso para mí es muy sano y creo que os tengo que dar las gracias por que vosotros y vosotras vosotras y vosotros hayáis conseguido hacerme sentir mucho más cómodo con la gente que se inicia que en el mundo de los grandes bonsaízas donde yo sinceramente ahora mismo me sentiría totalmente fuera de lugar porque de hecho salí de ese mundo hace mucho tiempo así que señoras señores que hubo mucha gente que se ofendió cuando en anda ya en los 40 principales me pusieron así un poco de friki soy david cortizas el friki de youtube que trabaja perejiles llamadme san pancracio en serio gracias muchas gracias repito esto lo decía porque me he dado cuenta gracias a vosotros que me siento más cómodo haciendo trabajo de novato que el trabajo técnico no porque no sepa hacerlo sino porque me divierte el volver a los inicios de sobre todo y eso es bonsai vosotros me hacéis mejor bonsaísta y mejor comunicador porque antes tenía pánico escénico el primer vídeo de hecho tuve que borrarlo porque sudaba temblaba estaba pánico pánico ahora es como que me quito la camiseta no que luego me mandáis correo y cosillas hasta ahí este comentario de verdad sé que es un truño sé que es muy largo pero es un homenaje a vosotros que me hacéis muy feliz y os tengo que dar las gracias no david porque no nos lo ha dicho en el 50.000 o en el 100.000 las cosas hay que hacerla cuando se hacen regálale a tu mujer flores cuando te apetezca no cuando sea el 14 de febrero o su cumpleaños porque está la luz encendida voy a pagarla otra cosa que se me ha venido a la cabeza con esto y termino ya porque si no vais a implorar como una palomita es que quizás tenéis ya un poco después de tres años un poco de ansias de trabajos más técnicos si es así decídmelo porque estamos siempre con trabajitos básicos trabajitos de árboles para gente que se inicia que sois muchos yo quiero muchísimo y si queréis cosillas así más técnicas yo no tengo ningún problema en ir intercalando vídeos de análisis de diseño y de cosas que son muy pues no son obras maestras porque yo no soy ningún maestro pero son cosas mucho 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 más avanzadas como el caso de el análisis de diseño de ese figure lo vamos a hacer del olmo también y tengo ahí un olmo en escoba que por supuesto si está ahí para hacer el el diseño de cómo trabajar un hokirachi resumiendo os quiero un huevo si queréis vídeos más avanzados pedí por esas bocas que por cierto voy a hacer vídeos también de propiedades de las plantas que tengo ahí misma de mecún y mis hijos cosas que eso es una afición mía y ahora hay una planta que es increíble que está por los carriles y voy a hacerlo juan rossi david ¿puedo matar a alguien si le tiro un bonsai en la cara? shojin, mame y chito probablemente no si utilizas árboles como el el grande del injerto o la bugambilla esta gigante bestia que está aquí seguramente sí de todas formas la seguridad social tiene centros de psiquiatría y de psicología que son gratuitos puedes ir también allí mario anta ¿que te gusta más el baloncesto o los bonsai? el bonsai cesto 3 3 3 3 3 4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 Alexis Muñoz, tengo entendido que el Metsumi funciona para ramificar y se basa en la eliminación de las acículas en las puntas de las ramas. El Metsumi es pinzado de brotes tiernos, fin. Pero ¿qué pasa en el caso de los pinos cuyas ramificaciones han crecido demasiado como en el caso del pino de semilla de tu mujer que mostraste en este vídeo? Si cortamos las ramas por la mitad dejando acículas aunque suene muy violento, brotará por ahí. ¿Qué se debe hacer en los pinos para retroceder la brotación cuando ya tienen ramas así largas? He aquí el pino de mi mujer. Aunque normalmente hacemos el Metsumi en la punta de las ramas porque es donde queremos ramificar, podemos hacer el Metsumi siempre y cuando tengamos acículas detrás. Por ejemplo, en el caso de esta rama nosotros podríamos hacer el Metsumi aquí. Mirad, esta brotación verde es la brotación nueva. Esta brotación es de este año. Esta es del año pasado y esta es de hace dos años. Se ve clarísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer el Metsumi por aquí si queremos y eliminamos esta zona de aquí y quitamos todas las acículas hasta aquí porque queremos la brotación aquí, pero si nosotros queremos la brotación aquí abajo porque queremos retroceder la brotación, o sea, si nosotros queremos retroceder la brotación, perdón, de nuestro pino, pues directamente cortamos aquí y hacemos aquí el Metsumi. Quitamos las acículas viejas, la mayoría están secas ya y dejamos estas cuantas que hay aquí y podemos hacer el Metsumi ahí. Otro caso que me viene muy bien de ejemplo y de todas formas esto ya lo dije. Aquí tenemos un brotecito. ¿Veis? Uy, me queda un poco corto, ¿no? Aquí. ¿Se ve? Espero que sí. Yo no lo veo. Pero bueno, aquí lo estoy señalando con el palito, hay un brotecito verde nuevo. Nosotros tenemos todo este resto aquí de ápice que hemos dejado de sacrificio. Si queremos que el árbol siga por aquí, simplemente cortamos aquí, no pegado, perdón, no pegado al brote, sino dejamos un margen, que luego podríamos incluso hacer un jing, dejamos un margen, cortamos por aquí y hacemos el ápice con este brote nuevo. No es el caso que me estás preguntando, pero en el caso que me preguntas, vamos a utilizar otra rama, en el caso que me preguntas, que puede ser este también, si esta rama de aquí tuviera acículas vivas, en esta parte nosotros podemos cortar por aquí directamente, vamos, de hecho, aquí tenemos acículas verdes, o sea que podemos cortar por aquí, por aquí mismo y quitar toda la hoja vieja, esta que está por aquí, que se cae ya. Dejamos aquí los cuatro paredes de acículas y vamos a tener la brotación aquí. No hace falta que hagas el metsumi justo al final, puedes retroceder todo lo que quieras hasta el punto en que el árbol tenga acículas verdes. Va a salir un brote nuevo de cada par de acículas que haya, entonces siempre que tengas acículas puedes hacerlo. Si nosotros queremos bajarlo de altura y este es el tamaño de nuestro árbol y tenemos aquí el brote nuevo, nosotros podemos venirnos aquí abajo si queremos. Podemos venir aquí, cortamos aquí y dejamos la... hacemos el metsumi aquí bajito y bajamos muchísimo, podemos retroceder muchísimo la brotación del árbol. El problema en el caso de los pinos está cuando ya, como en el caso de esta rama, queremos venirnos aquí. Si no hay acículas detrás, ya os digo yo que no va a brotar nada. El caso de que salga un brotecito así como este, es uno en... por poco lo mato... uno entre mil millones de trillones. Así que, resumiendo, mientras haya acículas verdes, podemos cortar y de cada par de acículas, de cada... sí, de cada par de acículas, de cada axila, va a salir un brotecito nuevo. ¡Alberto el pingüino! Según tenía entendido, las ramitas que salen hacia arriba se eliminan, pero por lo que acabo de ver, en algún momento hay que dejarlas para darle volumen a las masas de verde. Tienes una pequeña confusión en cuanto a las ramas que hay que eliminar. Hay que eliminar las ramas que salen... ese es mi ataque ninja. Directamente hacia arriba o directamente hacia abajo. Las que nos pinchan en los ojos que salen directamente hacia el frente. ¿Qué pasa hoy? Lo que no podemos hacer por seguir las directrices es dejar la rama totalmente plana. Imagínate, entonces sería como una antena de televisión, aunque fueran alternas. Tendría un plano plano, otro plano, otro plano, otro plano. Necesitamos que el árbol haga las masas de verde. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Mira. Esta rama trasera es una de las ramas más maduras que tiene este árbol. Si te fijas, en ningún momento hay una rama que crezca directamente hacia arriba. No podemos tener una rama que crezca, por ejemplo, aquí hacia arriba. Lo que son ramas que crecen así y que luego adquieren un poco de volumen. Y ramas que nacen. O sea, no es solo una ramificación plana, sino ramas que nacen por los interiores que también se van elevando. De esa forma conseguimos la forma de nube. ¿Ves la silueta? Porque de lo contrario, tendríamos solo una copa plana y eso está muy bien en el inicio del bonsai cuando tenemos una ramificación primaria muy básica. Pero en el momento que queremos ir evolucionando, tenemos que conseguir que la ramificación prospere y que siga evolucionando hacia arriba. No ramas que salen directamente hacia arriba, sino ramas que salen en diagonal o en ángulos de 45 grados. Sergio Jiménez, en el preguntario dijo que fuiste muy criticado por el diseño. ¿De verdad influye el diseño con el tipo de árbol? ¿Cuáles son las normas según especie para qué tipo de diseño? Eso si hiciera una lista no acabaría nunca. Tampoco la sé, no sé si estás listo. No se puede o no se debe alterar el tipo de árbol con el diseño. Es precioso el decapitado. Gracias. El bonsai es una miniaturización de un árbol y lo que se intenta siempre es imitar a la naturaleza. Si tú coges por ejemplo un ficus, que los ficus son árboles, bueno si son altos, lo que pasa es que normalmente son mucho más anchos que altos y haces un estilo literati, te va a resultar un bonsai poco creíble. De hecho te va a resultar un bonsai chocante. Nosotros cuando vemos un bonsai, cuando observamos un bonsai, siempre tenemos que recibir algo que el artista tiene que conseguir que su bonsai transmita. La finalidad del bonsai, como digo, es una miniaturización de un árbol gigante y tiene que hacer que parezca un árbol grande en un sitio pequeño. Tú sabes ese comentario que suena así un poco, dices tú que lástima, pero ese comentario que en las exposiciones cuando llega una Mari y dice, mira que bonito el árbol, solo faltan los pajaritos volando entre las copas no se cuanto. Eso es lo que hay que conseguir. No estos árboles así totalmente estrambóticos que dices tú, esto no lo he visto yo en mi vida. Pero bueno, también es verdad que existen esas sabinas así retorcidas se dan, nada más que hay que ir a la isla del hierro. O he visto también, bueno, es que iba a decir que voy a poner la foto aquí pero es que seguro no la encuentro. Unas sabinas en estado natural con unos croncos súper retorcidos como lo hacen en Japón. Existe, pero poco visto. Hay gente que me dice o que me decía al principio, oye es que yo no veo ningún bonsai en un jardín que se parezca a los tuyos. Es que los bonsai de los jardines generalmente son árboles muy jóvenes. Lo que nosotros invitamos aquí son árboles ya muy envejecidos, árboles por eso hacemos los ápices más planos, por eso hacemos las ramas más caídas, porque un ficus. Oye, un ficus joven es así, es como una escobilla del bate, pero no es lo que vamos a hacer nosotros. Queremos hacer, por ejemplo, el Taiwán, que siempre lo tengo aquí a mano, es mi amigo fiel, que parezca un árbol gigante dentro de una maceta. Esa es la finalidad del bonsai. Ejemplo, este es un olmo comercial de los que tengo aquí a la venta. ¿Este árbol te parece un árbol gigante en miniatura? Seguramente no, porque es muy jovencito, tiene el tronco muy finito, tiene las ramas muy jóvenes, los brotes largos hay que pinzarlos, pero cuando tú consigas que este árbol tenga un aspecto mucho más maduro, con el ápice más plano, con las ramas con ese aspecto de más pesado, vas a recibir, porque el árbol te lo va a transmitir a través de técnicas de cultivo que el artista o que el bonsaista le va a aplicar, que es un árbol mucho más viejo, mucho más pesado, ya te digo, las ramas caídas, el ápice más chato, aunque este hay que trabajarlo mucho. ¿Ves? El tronco más gordo, más conicidad, el nevari, que se supone que el nevari tiene que ser como las venas de la mano de un viejo pescador, que tiene que dar aspecto de vejez, una vida tortuosa, en este caso también hay por ahí dentro un yin, aunque está muy tupido ahora mismo el árbol y no se ve bien. Entonces es cuestión de percepciones por nuestra parte y de transmisión por parte del bonsai. ¿Por qué te digo esto? Porque al nosotros buscar ese efecto siempre lo que vamos a hacer según la especie es imitar sus patrones en la naturaleza. En el caso del ficus, árboles no bajitos, pero árboles grandes, mucho más anchos que altos. En el caso de sabinas y de juníperos y teigau y esas cosas, vamos a buscar siempre troncos retorcidos con maderas muertas porque se dan así en la naturaleza. También podemos hacer, nos da juego para hacer literatis y árboles que tienen solo la ramificación viva arriba porque herbívoros se lo han comido por abajo, porque ahí también está el famoso efecto roto por un rayo, están los azotados por el viento, imitamos a la naturaleza. Entonces es importante que cuando cogemos una especie de bonsai imitemos a esa especie de árbol de la naturaleza. Ya os digo, en el caso, por ejemplo, un árbol que se da muy bien en literati, el pino. ¿Por qué? Porque los pinos sí es verdad que en la naturaleza los vemos que se espigan hacia arriba y que crecen arriba. ¿Por qué hacen eso los pinos? Porque van, con su propia sombra, van secando las ramas de abajo si no están bien insolados. Ramas que pesan mucho y se rompen de camino. Saliendo de aquí de mi casa, hay un pino literati que tiene hasta su jean natural y todo. En el caso de este rosal, que no es un árbol, sino un arbusto, un seto, que se encuentra como maleza por los campos, pues que tenga estos troncos múltiples así un poco enredados, pues le da un aspecto bastante natural y muy creíble al conjunto. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente cuando este árbol vaya madurando, básicamente lo que vamos a hacer es cumplir un poco las directrices. Hay una rama que crece directamente hacia arriba, la vamos a girar un poco para darle un poco de contrapeso a un lado y mantener la copa bien podada y bien poblada. Otro ejemplo, esta celcoba serrata japonesa, que no es el Olmo Barbifolia, aunque hay mucha confusión porque le ponen celcoba serrata a los Olmos Barbifolia que venden en los centros comerciales por otra historia que ya os contaré algún día, aunque ya lo dije en un directo, pues que se da en estilo okidachi, en estilo escoba, que es como se da también de forma natural. Otro ejemplo muy claro, que un árbol que se da muy bien en tronco múltiple, que lo he dicho muchas veces, en estilo balsa en ikadabuki, en estilo ikadabuki, no, kabudachi, ikadabuki, ikadabuki en estilo balsa y kabudachi en tronco múltiple. Es que de vez en cuando se me atrofia el diccionario de japonés. Pues en tronco múltiple un árbol que se da muy bien el arce palmatum porque lo hace de forma natural y entonces cuando nosotros vemos ese trabajo estamos nuestro cerebro, nuestro subconsciente, en el caso de que lo haya el cerebro, nuestro subconsciente, está relacionando esa especie con un árbol real de la calle. No podemos hacer árboles poco creíbles. No podemos hacer árboles que no correspondan a su naturaleza. Olivos con maderas muertas son muy creíbles, sabinas con maderas muertas son muy creíbles. Si haces un ficus con maderas muertas no se lo cree nadie, te choca. Si haces un tanuki con un ficus no se lo cree nadie, son cosas así. Por ejemplo, las sabinas, los uníperos que crecen en paredes escarpadas, en acantilados, que son esos bonsai en cascadas, son muy creíbles. Se dan de forma natural. Si haces un árbol tropical en cascada, en principio te chirría. Luego a lo mejor ya te acabas resignando o reventándote el cerebro. Pero hay que mantener siempre una coherencia. Por eso, en la crítica de mi ficus trabajado como una conífera, porque se supone que el diseño de conífera es lo que interpreta un árbol muy castigado por el peso de la nieve, por las inclemencias de la naturaleza, cuando un árbol tropical no tiene ese problema. Pero en el caso de mi interpretación sobre ese ficus, es que en realidad, y en realidad eso pasa, de hecho pasa aquí en el campo con las higueras, las ramas principales de los ficus, higueras ficuscaricas, del propio peso de las copas, tienden a bajar e incluso llegan a tocar, por ejemplo mi codo, llegan a tocar el suelo, enraizan y vuelven a crecer. Las higueras eso aquí lo hacen y se acogan solas en el suelo. Fijaos que yo siempre digo que el trasplante es una técnica que no se da de forma natural, pues si el acodo, sí. En el caso de los ficus, la rama baja por el peso, toca el suelo, en el suelo vuelve a enraizar y vuelve a salir. Podrías cortarlo detrás de esas raíces y tendrías una planta autoacodada. Creo que haya quedado bastante claro que he puesto unos cuantos ejemplos. Por cierto, dentro de poquito, a ver si en un par de semanas puedo dedicarle a este árbol un buen vídeo dentro del estudio porque está alambrado. Aparte el alambre está muy clavado ya. Por ahí dentro está el alambre súper clavado ya. Toma son... Toma sonare. He leído unas cuantas preguntas en estos días, curiosamente, hacía tiempo que no lo preguntaba a nadie, sobre, David, ¿qué edad tiene el ficus decapitado? Y, David, ¿cómo controlas la edad de tus árboles? ¿Tienes un inventario o un tal? En la página web escueladeconselloonline.com tienes un software de gestión gratuito para llevar el control de todos tus árboles gratuito, descarga gratuita, todo. Y tienes también un vídeo de cómo descargártelo para por si eres un poco torpe con la informática como yo, porque yo la verdad es que... En fin. Bueno, no tengo ni idea de la edad que tienen ninguno de mis árboles. No sé si hay alguno, si alguno hay que he plantado de semillas. Eso sí lo sé, pero de los demás nada. Y los que vienen marcados como 8 años, 6 años, 14 años, es mentira. Porque esos vienen de esqueje o de acodo. Entonces, ¿cómo controlas tu la edad de ese árbol? La edad que tiene que la edad del esqueje o la edad de la planta madre... Es una... Eso no vale para nada. No os preocupéis por la edad que tengan los árboles, que es una pregunta muy clásica. Cuando llevas un árbol gordo a una exposición... ¿Cuántos años tiene? La gente está loca porque le diga... ¡Tiene 500 años! ¡Dios! ¡500 años la pisca en el árbol! No vale para nada. Lo importante es la edad que aparentan. Nosotros tenemos que conseguir que árboles jóvenes parezcan mucho más viejos de los que son. Y ya está. Es cuestión de técnicas. No os preocupéis por la edad de los árboles porque no tienen ninguna relevancia. La segunda pregunta es... ¿Cuánto cuesta ese bonshai? Que también me la hacen mucho. Tampoco tiene ninguna importancia. ¿Lo vas a comprar? No. Pues ya está. Pero si lo quiero comprar, pues no te lo vendo. Pero es que es fuera de mi casa. La forma de saber la edad del árbol, el chiste fácil es cortándolo. Hay otras formas. Venden... Bueno, venden. Hay unas brocas huecas que son para trasladar el árbol de lado a lado. Sacas una varita del interior de la broca y ahí puedes contar todos los anillos del tronco. Luego, esas perforaciones se cerrarían inmediatamente en año, un año, dos años de cultivo y ya está. ¿Es necesario? Nada en absoluto. Podemos... Vamos, yo es que a mí me regalan la broca y no lo hago. Directamente. Os lo juro. O sea que... Podéis ahorraroslo de verdad. Yo creo que hay cosas más importantes de las que preocuparse que de la edad que tenga el árbol. Dicho lo de la broca hueca, os voy a contar una historia que me duele en el alma y en el corazón cada vez que me acuerdo. Pero... Os lo voy a leer. Es un libro que se llama Árboles excepcionales del mundo. Y habla de los árboles... Bueno, habla de todos los árboles excepcionales del mundo. Pero hay una parte de Matusalenes que son los árboles más viejos. Se trata precisamente del Pinus longaeva que me regalaron. Que yo decía... No conozco la especie. Pues sí la conocía porque la había leído y conozco. Vamos, conozco la historia. Este libro es mío. Mío porque lo he comprado, no porque lo haya escrito yo. El anciano y la montaña. Bueno, pues... Dice... Resulta difícil imaginar un lugar más siniestro que las descarnadas y blanquecinas. Laderas lunares situadas a 3000 metros de altitud en las White Mountains de California, por si queréis ir. Donde el doctor Edmund Schulman encontró los árboles más antiguos del mundo. Vale. No voy a leer todo lo demás. Mirad. Y dice... Contando la historia de este hombre. Dice... Tras tomar prestado un perforador... En lo que os digo, de la broca hueca que saca la varita de un palito donde se pueden encontrar todas las anillas. Tras tomar prestado un perforador dio finalmente con un ejemplar en las Snake Mountains de Nevada y Utah. Que, según parece, contaba con 4900 años de edad. Iba el hombre buscando el árbol más viejo del mundo. Pero, por desgracia, el perforador quedó encallado en el tronco del árbol y el guardia forestal permitió al estudiante talar el árbol para recuperarlo. ¿En serio? ¿En serio? Un árbol que se supone que tiene 4900 años de edad, se supone. Uy, que se me ha quedado la broca dentro. No importa macho, te corta el árbol y saca la broca. ¿Será por árboles de 4900 años? Ya te, ya te dormirás, guardia forestal. Ojalá vaya el oso yogi. Pero, por desgracia, el perforador quedó encallado y el guardia forestal permitió al estudiante talar el árbol para recuperarlo. Es por ello que hoy día lo único que queda del árbol más antiguo del mundo es un trozo de tronco que se puede contemplar en el salón de un casino de Nevada. Perdón, es que he ido a Utah a darle una paliza a uno. Dije que al final de cada preguntario iba a hacer una pequeña sección de estanque. O que me hicierais vuestras preguntas de estanque es que yo las respondería al preguntario en una pequeña sección. Al final no tengo preguntas de estanque, pero hice el otro día el vídeo de las bolas estas de bacterias que a mí me resulta algo alucinante. Tengo un montón de comentarios, pero hay dos personas que dicen... Una me dice, pero David, no me puedo creer que te creas eso. Primero, no me... Si me lo creo. Si me lo creo, primero porque yo he buscado información sobre ese producto y hay un grandísimo feedback detrás de gente que lo utiliza, gente que está muy contenta. Incluso gente con estanques, piscina de plástico de niños, solo con las bolas esas mantienen el agua cristalina y con los parámetros perfectos. Si tú solo tienes, o sea, si tú tienes un estanque, por ejemplo, que es eso que puede tener 300 litros. Un estanque de 300 litros y solo tienes, lo tienes a pleno sol y solo tienes las bolas esas y tus parámetros están bien y tu agua está cristalina. Tiene que funcionar, no puede ser otra cosa, ¿sabes? Es que el agua estaría verde como un puré de guisantes, nada más que del sol. Y el agua estancada, primero, que ya empezaría a pestar. Y segundo, que se te dispararían teniendo peces, porque plantas nada, pero peces muchos. Teniendo peces se te dispararían los amonios, los nitritos, los nitratos, todo. No sé cómo está la de nitratos, pero de nitritos y de amonios está perfecto, de pH también. O sea, funciona. Eso es un caso en concreto, pero es que hay muchísima gente que la utiliza y les funciona. No solo para iniciar el estanque, sino ya luego como un mantenimiento. Funciona. Y luego hablé con un experto de Argentina, que se dedica al tema de la acuariofilia profesionalmente, sobre lo de las bolas y me dijo que sí, que conocía el formato, que es una revolución y que realmente dentro de las bolas van las bacterias, los microorganismos y las reservas de oxígeno suficientes para que vivan durante un tiempo. Supongo, entiendo, que ese producto, la verdad es que no lo he mirado, aunque el bote lo tengo ahí todavía. Tiene una fecha de caducidad y que, por supuesto, pasado un tiempo se agotarán esas reservas y los microorganismos morirán. Pero creéroslo, creéroslo. Qué difícil, ¿verdad? Pues sí, es algo alucinante, a mí también me parece una maravilla. De hecho, sinceramente, lo siento mucho, pero ahora mismo escucháis que está la gárgola por ahí echando agua. Si hubiera conocido ese producto, seguramente mantendría mi estanque. A base de pocos peces, muchísimas plantas y el... estoy viendo una rana cazando. Y las bolas esas de gel, tanto da. La gorda, que es para echarla en el estanque, en caso de estanques que no tienen nada más que el estanque, echar la bola. O las bolitas pequeñas para tenerla en el filtro biológico y fin. De hecho, os voy a enseñar otro producto revolucionario. Estoy descubriendo un mundo, os lo juro, esto para mí es nuevo. Soy súper cateto en el fondo. Manolo es un nervito al lado mío, que por cierto hace tiempo que no sabe. ¡NOLO! Se habrá ido ya. Un producto para que ni siquiera tengáis que tener ni aireadores, ni bombas de aire, ni nada, de nada, de nada, de nada en vuestros estanques. Porque eso va a producir oxigenación en el estanque, os va a tener los niveles de oxígeno perfectos y además es un potente desinfectante y actúa también como bactericida. Yo, esto lo estoy aprendiendo de nuevo y creo que es súper interesantérrimo compartirlo con vosotros. Bueno, hasta aquí el preguntario de hoy, que me enrollo como una peresiana, no sé cuánto tiempo llevamos ya, pero mucho. Si os ha gustado este vídeo, no os lo digo más, haciendo el psicología inversa. No le deis a like, no os suscribáis y no me sigáis en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram, donde he subido unas fotos preciosas hoy. Seguid preguntando, comentad lo que queráis en los vídeos, que en la semana que viene haremos el de los 54.000 y a ver si llegamos pronto a los 100, que tengo ganas de hacer el número redondo y dedicaros mi pedazo de botón de plata de YouTube que no tengo y puede que no llegue a tener nunca. ¡Un abrazo y hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!